El Hotel Trip Puerta de África dejará de estar gestionado por la cadena Sol Meliá después de 10 años al concluir el 31 de abril el presente contrato. Será la sociedad Puerta de África quien se encargue del establecimiento hotelero garantizando los puestos de trabajo y su funcionamiento durante los meses que dure el proceso de la nueva licitación. El 30 de abril finaliza el contrato que se tenía con la cadena Meliá, la cadena Trip Meliá, y a partir de ese momento quien va a gestionar el hotel, bueno, en principio, va a salir la licitación, evidentemente, a licitación pública, pero mientras se confecciona el pliego de condiciones y se adjudica la licitación, quien lo va a gestionar es la sociedad Puerta de África. Esta nueva licitación está incluida entre los 129 deberes impuestos por el presidente Vivas al equipo de gobierno. Ya se está cambiando el sistema informático para que el hotel no deje de funcionar en ningún momento y se está trabajando en el pliego de condiciones del nuevo contrato que incluirá una reforma integral. Dentro de este contrato también va a ir incluida, y eso sí que se lo puedo decir, va a ir incluida una reforma estructural integral del hotel Puerta de África. Y eso no es un simple contrato, es decir, un contrato de gestión de un establecimiento hotelero. Dentro de ese convenio va a ir incluida la reforma integral. La ciudad se asegurará que la cadena hotelera que gane la licitación tenga la solvencia económica y técnica para hacerse cargo del funcionamiento de esta instalación, y supone que se tratará de una cadena de prestigio. Es una gestión integral del hotel, tal como se ha venido haciendo hasta ahora. Cambiará lo que tenga que cambiar, porque después de creo que 10 años que tiene este último contrato, han cambiado las situaciones, han cambiado las circunstancias, han cambiado todo. Entonces se cambiará lo que se tenga que cambiar del anterior contrato, se mejorará, siempre para mejor, evidentemente, o por lo menos eso es lo que se va a intentar, y saldrá la licitación, y me imagino que se lo llevará a una cadena de prestigio. Algunas cuestiones que quedan pendientes son el nuevo nombre del hotel o la gestión de las reservas a través del hotel.